Soy el incalcable predicador de la unidad de la clase trabajadora chilena, porque cuando la clase trabajadora chilena está unida, es invencible. Nadie se atreve contra ella. Clotario Bresurripo es una figura emblemática, y respetada por todos los grupos políticos chilenos, tanto por su obra como de inigencia sindical, como por su vida ejemplar, en pro de los derechos humanos y de los trabajadores de Chile. A continuación, presentaremos una entrevista al señor Clotario Bresurripo, realizada por el periodista Nicolás Toribán. Como que no se haya grabado así, ¿ah? Hola, bueno, lo que van a ver a continuación es una breve entrevista a uno de los personajes más influyentes en el comunismo de nuestro país, don Clotario Bresurripo. Hola. Hola. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo comenzó su actividad político-social? Bueno, primero ingresé a un curso que se llamaba El Surco, con el cual se intentaba apoyar a los trabajadores mediante la legislación de sindicatos. Después ingresé a un curso que se llamaba, si no me acuerdo bien, Organización del Pueblo. Usted estaba muy ligado a la religión cristiana, ¿cierto? Así es, pero no tan solo se hablaba de Dios, también se hablaba de la política, de la cultura, etc. Y, en fin, a veces salíamos al aire libre para hablar de ciertas cosas. ¿Qué me dice de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales? Bueno, para ellos teníamos como objetivo buscar el perfeccionamiento económico, cultural y social, para que ellos tuvieran un mejor estado de trabajo. Para ellos, después de unos años, buscamos, no, no buscamos, sino que logramos obtener un beneficio para ellos, que fue la administración de cosas públicas. ¿Por qué razón formó la CUP? Bueno, no fue para determinadas personas o dirigentes, sino bien para trabajadores que tenían la voluntad para estar en esta unidad. Y, como en el gobierno de Ibañez, por la mayoría de la oposición de nuestra parte, se tuvo miedo. Y, además, él intentó sobornar a nuestra gente, pero no lo logró. Y dice entonces, doctor Clotario, ¿cómo vivió el golpe de Estado? Si bien, entiendo, usted se dirigía a la moneda, mejor dicho. Sí, así es. Yo me dirigí a la moneda para apoyar al presidente, pero me había excluido por una patrulla, la cual me obligó a devolverme a mi hogar. Durante ese periodo, muchas embajadas me ofrecieron asilo, así, para que de armas, sí, 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 sí. Pero yo me negué volviendo a mi hogar, y con el fin de cuidar mis pertenencias mediante sucedía eso. Un día, los militares fueron a mi casa para buscar armas que supuestamente habían en mi casa. Y, al no encontrarlas, fueron y se llevaron mis cosas. Y así sucedió eso. Entonces, ¿tras eso reactivo el Comité de Defensa de Derecho Humano? Sí, con el fin de que las personas no... ¿Cómo puedo explicarte? Que las personas no fueran abusadas por los militares, para que estos no violaran sus derechos. Para finalizar esta entrevista, ¿por qué los trabajadores deberían creerle a usted? Bueno, simplemente porque yo soy un hombre palabra, que no anda engrupiendo como los demás, diciendo falsas promesas o cosas así. No soy un hombre que dice la verdad. Gracias, no en placería. Así es. La vida soy. Esta frase resume su concepto de vida. La vida como una lucha incesante, desde el Carpe Diem hasta la época renacentista. Una mujer luchadora, muy fuerte con sus ideales. Gladys Marín es una gran mujer chilena, no tan solo por el hecho de ser una participante del Partido Comunista, sino también por ser fiel a sus ideales. A continuación, presentaremos una entrevista con la periodista Baitere Monterrat, a la señorita Gladys Marín. Hola, buenas tardes. Estamos hoy con la señora Gladys Marín, en el cual nos va a dar una pequeña entrevista. Para comenzar, ¿cómo se mantiene usted informada? Para mantenerme informada, le doy todos los diarios que puedo, trato de subrayar y destamar todas las ideas que me parecen importantes, y trato de analizar y criticar todas esas noticias que me parecen que son una manera que para los poblados. ¿Qué opinas acerca de la Teletón? La Biblia ofreció un peso por así poder aportar con 40 millones de pesos. Primero, la Teletón me parece que es un gasto maravilloso, que tiene gran sacrificio. Segundo, los grandes grupos económicos deberían aportar el 1% del total de 60 pesos, y así la Teletón estaría completa, y los problemas de salud arreglados. Si algunos tuvieran verdadera escenalosidad, no necesitan de un espectáculo, así que no hay que seguir esperando. Más allá de su posición política, usted ha sido una mujer que ha defendido muchas cosas. Así es, como la educación gratuita, el fin de las cizardes, o el fin del sistema de guionamiento. Siempre estuve denunciando cómo la gente presionaba a los pobladores para que entregaran sus casas. También se olvidase con el gobierno de Mapuche, apoyando la rebelión para que les devolvieran sus fias. También en esto estuve en las guardias de los espinados. Para finalizar, tengo entendido que usted fue detenida por acusar a Pinochet de genocidio. Exacto. Compartí con las humildes presas de la cárcel de San Joaquín. Siempre estaba tratando de ridiculizar mi imagen y tratando de apocarla de las formas de fuera. Pero, sin embargo, siempre fui fiel a mis ideales y a mis otros gustos. Bueno, así concluí en esta entrevista con Rae Marín. Muchas gracias. ¡Adiós! 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 ¿Cómo vivió el golpe de Estado? Bueno, el golpe de Estado... No me acuerdo muy bien de esa pregunta, pero la podemos pedir en el tercero. ¿Quién me dice de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales? ¡Ramprante! ¡Puta! ¡Puta! ¡Puta!